¿Cuál es la comida que más extrañas de Argentina? No, la comida más extraña de mi casa es la de mi mamá, porque es imposible tener otra cosa que no sea lo de tu casa. ¿Cuál es la comida que más te gusta de México? Bueno, ahora le agarró un gusto raro a la comida de México, porque antes yo era muy mañoso y creo que después de pasar un tiempo y volver a México, como que ahora me gustan mucho los tacos, irónicamente. Porque antes me gustaban los de maíz y ahora sí me gustan, así que creo que los tacos probablemente sean lo mejor. ¿País que quieras visitar de vacaciones y por qué? De vacaciones me gustaría visitar un país europeo, más que nada porque quiero jugar solo aquí en Europa. Pero si fuera solo por el lugar diría que tendría que ser un país como Holanda. Perfecto. Oye, ¿y cuál es tu perro favorito de la casa? Ah, el perro favorito de la casa es Kuro, es el macho, machito. ¿Cuál es tu artista favorito o canción favorita? Bueno, últimamente estuve escuchando mucho Eminem, le agarró un gusto medio raro y mi favorita es Teal Eye Collapse. ¿El flash va en la D o en la F? La D. Flash en la D. ¿El partido de tu carrera que más recuerdas? Creo que el partido más me acuerdo es probablemente el partido de LGD porque no fue un partido que digamos yo haya jugado bien exactamente, pero sí fue un partido donde sentí como la garra de todo el equipo, como de que nadie quería perder y como que todos nos aferramos decía que no íbamos a dropear esa partida porque dependía de que clasifiquemos o no a la siguiente pase. Y como que me acuerdo exactamente de una falla de Drake donde nadie está diciendo nada y como que yo estoy muerto y como que empiezo a calear todo muerto y como que no sé ni de dónde salió eso, pero siempre como que viene a mi mente como qué fue lo que pasó ahí en esa época. Oye, ¿en tu día libre te quedas en la gaming house o prefieres salir? En el día libre a mí me gusta digamos hacer las dos a veces, a veces me gusta estar jugando LOL tranquila y a veces me gusta hacer otra cosa porque depende del nivel del sobrecargado que esté porque hay veces que no estoy cargado con el LOL y quiero seguir jugando y hay veces donde no quiero jugar, no quiero jugar ese día para no quemarme más y como tomar un break de ese día. Entonces varía del día la verdad. ¿Animes, series o películas favoritas? Animes, ahora estoy viendo probablemente el que viene sea, o sea Boku no Hero va a estar en pausa así que no va a ser por ahora, pero probablemente sea Demon Slade ahora que viene esta temporada. ¿Y películas favorita? Me gusta mucho, soy leyenda, pero no, últimamente no estoy viendo muchas películas salvo alguna que otra de Marvel, pero la saga de Marvel me gusta mucho la verdad como van haciendo películas y cuando hacen la reunión de todas, está bueno. ¿Tu mejor recuerdo de Nestral? Mi mejor recuerdo de Nestral, déjame pensar. Yo creo que, o sea, en Corea pueden ser como los momentos más graciosos que tuvimos como Nestral, tipo de hacer cualquier cosa, de salir a la noche a las 2 de la mañana comprar cualquier cosa, es como que hubo muchos momentos únicos que solo pasan por, digamos, convivir juntos y creo que eso pasa nomás porque estábamos en otro lado, todos queríamos hacer cosas y como que queríamos como salir de LOL a veces un poco y como que salían cosas graciosas, siempre volvíamos juntos y es como que era bastante divertido la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Ciudad de México? Ciudad de México no sé bien qué puedo hacer porque no tuve mucha exploración este split, pero sí que me gustaría recorrer un poco las atracciones como más llamativas de México, pero como que necesitaría ir con alguien la verdad, porque es como que si voy solo me aburro, entonces ya en algún momento se me va a dar de ir a visitar algún que otro lado. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en Argentina? O sea, en Argentina no es tanto que me guste, digamos, salir o cosas así, sino que me gusta estar en mi casa, estar con mis cosas, con mi familia, mis amigos, salir con mis amigos a algún lado. No salir así de fiesta, sino que salir a boludear, salir a divertirnos juntos y es como, a mí me gusta estar tranquilo, digamos, porque yo siento que en el split todo mi estrés es como que está acá y cuando estoy en mi casa es como, ok, ahí del estrés como que se va. Te platicabas un poquito ahorita de tu recuerdo del estrés que fue en el bootcamp. ¿Cuál fue tu anécdota favorita de ese bootcamp? O sea, la única anécdota que me hace gracia es cuando, bueno, estábamos yendo a un lugar en Corea, estábamos yendo en tren y yo dije, bueno, ya que estamos yendo para acá, le he dicho a Philip que íbamos a ir a un lugar y a vernos ahí. Bueno, y cuando estoy llegando al lugar, tipo, yo pensé que era un lugar que habíamos ido con FlyQuest y yo dije, se llama igual, es el mismo lugar, todo lo que sé. Y cuando llegamos, resulta que eran dos torres y era una torre que estaba en un lado de Corea y la otra estaba en el otro lado de Corea. Entonces, Philip me dijo que estaba en una torre y yo estaba en la otra y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Le dije y me dijo como, ah, ya fue. Y como que yo había quedado con toda la ilusión de verlo, pero como que lo mandé para cualquier lado y yo estaba en cualquier otro lado de Corea. Pero eso fue como, y encima él estaba con los dos de acá, el jungla y el medio, que también me querían ver. Y no, fue un desastre porque terminamos uno en el otro lado y bueno, y al final terminamos yo en una cuare, nada que ver con esta. ¿Cuál es tu meme favorito de la comunidad de LOL? No sé si es un meme de la comunidad de LOL, pero el último que hicieron cuando le ganamos a Infinity, que era el de perdóname pos, ese es muy bueno. Ese sí, me dio mucha risa. ¿Qué te gusta hacer durante off-season? En off-season me gusta, tipo, hay días donde me gusta jugar al LOL, como para prepararme la otra off-season. Y hay veces donde me gusta estar como más chill, haciendo otras cosas. No sé, a veces me gusta salir a caminar o hacer otras cosas o no estar en la pesadilla del día, hasta estar en otras cosas antes que LOL. Podría ser hasta mismo jugar otros juegos que no sean en LOL mismo, es decir. ¿Jugador de El CES o El CES Academy que consideras que es un gran amigo tuyo y con el que sigas otorgando? Probablemente un amigo de El CES o Academy es Filipe. O sea, Filipe es un chico muy buena onda, muy copado. A día de hoy seguimos hablando, me manda mensajes random todavía, como de la nave, me dice ¿qué onda? ¿cómo andás? Eso es un pibe muy gracioso. Debe ser de las mejores personas que conozco así en el ámbito de LOL y de las que mejor me caen. Y después, bueno, yo mantengo a veces un poco la relación con algún que otro player, pero creo que con Filipe es como el más relación tengo. Porque cuando yo me voy de equipos es como que no soy de mandar mensajes, no es como que queda al pendiente. Pero sí que con Filipe como que siempre ahí andamos hablando o lo que sea. Si te perdieras en un desierto y tuvieras que quedar con un íntero antes de Estran, ¿con quién sería y por qué? Si tendría que elegir por estadísticas, elegiría Eduardo, porque estadísticamente hay más chance de que nos salvemos. Entonces estadísticamente sería Eduardo. Si quiero, digamos, pasarlo bien, probablemente llevaría a pos para caerme de risa. Porque aparte sería positivo, así que sí, no pasa nada, ¿viste? Ahí no estamos muriendo de sed, pero si sería estadísticamente sería Eduardo. ¿Quién es el que más come en la G.A.Q.? Y, o sea, puede sonar irónico, pero creo que soy yo. Porque no es como que yo agarre mucha comida, digamos, a la hora de comer. Pero yo soy como los que pican. Entonces, si yo veo, por ejemplo, no sé, como algo. Al rato tengo que volver, tengo que agarrar galletitas. Después a la noche tengo que agarrar otra cosa. Después a la noche tengo que agarrar otra cosa. Si piden tacos y yo ya comí, no me importa. Porque tengo hambre de vuelta, voy a comer de vuelta. Y así estoy todo el tiempo. O sea, siempre que veo algo para comer, lo voy a agarrar. Ahora, no sé si es lo mejor, pero siempre lo hago. Después, no sé qué más podría ser. Porque yo nunca veo a nadie comiendo así como yo, como picando cualquier cosa. Pero probablemente sea yo o, no sé, hasta Eduardo podría ser tranquilamente. ¡Gracias! 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 Gracias.